Realmente nuestra escuela tiene muchos alumnos para preinscribirse. Realmente los que se quedan son pocos, porque llegan a entrar todos los alumnos que tienen hermanitos. Aquí en la escuela tenemos 152 fichas, de las cuales nos quedan aproximadamente 100 fichas para todos los padres de familia. Y se preinscriben aproximadamente 700. Es difícil, pero tenemos que apoyar a quien se pueda apoyar. Y los que no se pueden, pues no es mala intención, porque jamás vamos a actuar en contra o en maldad con los padres de familia. Nuestra función es ayudarlos, pero es imposible ayudarlos a todos. Es muy difícil, digo, porque realmente y el chamaco, ya es muy difícil aceptar la soledad propia en la casa. Es adolescente, necesita libertad, como todos necesitamos libertad. Y ojalá que se vengan las clases presenciales para que los chamacos tengan una plena convivencia y igualmente los maestros. Pero ojalá que también se baje este tipo de pandemia que tanto nos ha perjudicado a todos. La escuela, usted puede checar, tenemos todos los vídeos, tenemos los miniscreet. La escuela está limpia y estamos en condiciones, se puede decir, sanas para recibir a nuestros alumnos, pero está lo que diga el gobierno del Estado para recibir a nuestros alumnos en la escuela y los padres de familia.